Destaco que la delegación de atletas que nos representó en los Juegos Panamericanos 2019 en Lima, Perú, en julio y agosto, logró el mayor número de medallas en competencia fuera de México. A los 546 atletas y a sus entrenadores se les otorgaron apoyos económicos por un año. Se les entregó apoyo por adelantado para que estén preparados para las Olimpiadas de Japón. Se vamos a tener buenos resultados. Lo mismo hicimos con los atletas paralímpicos, quienes obtuvieron 55 medallas de oro, un récord histórico. Los recursos que se otorgan a los deportistas y a los pueblos más pobres de México se obtienen de la venta de bienes, muebles e inmuebles incautados a la delincuencia común y a la delincuencia de cuello blanco. Y los entrega el recién creado instituto para devolver al pueblo lo robado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!